¿Escuchan ahí? Sí, ahora sí, perfecto. Yo decía que, bueno, justamente ayer tuvimos un contacto con Chile y en base a lo que vos nos comentabas, se pueden tomar las medidas, pero es fundamental que la gente acate esa medida, en este momento, ¿no? Sí, les estaba comentando, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. No, que les estaba comentando que la sociedad, todos nosotros tenemos que adaptarnos a nuevas y seguras formas de interactuar entre nosotros, ¿no? A la hora de trabajar, a la hora de transportarnos, a la hora de, en definitiva, de vivir nuestra vida diaria y en el transcurrir de nuestra vida, digamos, ¿no? Ninguno de nosotros ha experimentado, nadie en la humanidad ha experimentado lo que nos ha tocado vivir, por lo tanto, todos estamos aprendiendo de esto. Cuanto mejor hagamos las cosas, más sustentables en el tiempo van a ser las medidas que vayamos ganando, las libertades que vayamos ganando al tener esta apertura programada y controlada, ¿no? Ahora, Julio... Que los ciudadanos... Perdón. Sí. No, no, perdón, no te quería cortar. ¿Qué ibas a decir? No, 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 adelante, adelante. Adelante. No, que hay costumbres que de repente ya quedaron instaladas, que deberían quedar instaladas, como, por ejemplo, el tema del lavado de manos, el tema de cuando estamos fuera en la calle, no tocarnos con las manos el rostro y un montón de distanciamiento. No sé si va a ser fácil después de que pasemos, ¿no?, de esta etapa, ya que los uruguayos somos muy de abrazarnos, de estar muy juntos, ¿no?, de expresar más sentimientos. No, es cierto, pero vamos a tener... La población, todos tenemos una responsabilidad y tenemos que entender que debe haber una nueva forma para interactuar. Y si queremos que esta nueva fase por la cual estamos pasando, que es de apertura progresiva, sea más confortable y más sostenible en el tiempo, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Es así. Claro. Cuando usted dice, bueno, que se ha sostenido y que esto es algo que ha llegado para quedarse, ¿cuánto tiempo pensás que va a ser, no?, que más o menos, si bien no se sabe con exactitud, pero porque muchos hablan de septiembre como ese mojón, así como importante. No, no, es una pregunta que no tiene respuesta. Hay que ser bastante humilde a la hora de proyectar la situación hacia adelante. Es un virus nuevo, es un virus pandémico. No sabemos cómo se va a comportar. La humanidad está aprendiendo, todos los científicos están aprendiendo, estamos aprendiendo sobre el virus. Así que es muy difícil proyectar las cosas como van a ocurrir. Sabemos que hay cosas que funcionan bien, ¿sí? Si la sociedad cumple con el distanciamiento físico, las medidas de higiene adecuadas, si llegado el momento se tiene que aumentar la restricción a la población y la población vuelve a responder de la... Para ir monitorizando y controlando la discriminación del virus. ¿Se fue otra vez? No, ahora sí, ahora un segundito, pero ya... ¿Hola? Sí, sí, sí. Te tenemos, te tenemos. Es medio inestable la internet hasta ahora porque están todos los estudiantes conectados. Julio, ¿ya está comprobado o en qué etapa está que aquel que ya tuvo el COVID no lo vuelva a tener, no se vuelva a enfermar de coronavirus? Es una buena pregunta que tampoco tenemos una respuesta. Tenemos la esperanza que por unos meses las personas adquieran inmunidad luego de enfrentarse al virus, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad ni de qué calidad va a ser. La propia OMS ha advertido sobre eso, sobre que no hay suficiente evidencia todavía. Julio, escuchaba declaraciones de una de las tripulantes del Greg Mortimer, que está en las costas nuestras, que hablaba de que por tercera vez le hicieron el test y le dio positivo por tercera vez. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es otra muy buena pregunta que tampoco tenemos una respuesta absoluta. Lo que sabemos con algo de certeza, pero no mucha, es que hay pacientes que pueden dar positivos 20, 30, 40, 50 días posterior. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Lo que no quiere decir es que ese virus sea viable, que tenga capacidad de infectar a otra persona, porque lo que se capta con el hisopado nasofaringeo, en definitiva, es si hay presencia del material genético del virus. Lo que no está claro es si luego que la persona se recuperó de la enfermedad, ese virus sigue siendo infectado. Esto es un dato muy importante con respecto a que todos los días se está aprendiendo del virus, ¿no? Sí, y hay que adaptar. Por eso las pandemias tienen este desafío, ¿no? Es la pregunta constante y respuestas parciales, y uno tiene que ir ajustando las recomendaciones y las estrategias en función de la evidencia que va surgiendo. Es así. Muchas veces hemos hablado de los síntomas de las personas que presentan COVID, pero ¿han ido mutando, se han ido agregando síntomas? No, no es que se hayan ido agregando. Hemos ido aprendiendo más. Por ejemplo, antes sabíamos que solo habían síntomas, sobre todo respiratorios. Luego vimos que podía haber síntomas digestivos. Ahora sabemos que hay un porcentaje de pacientes que tienen expresión a nivel de la piel, expresión cutánea, digamos. Sabemos que hay pacientes que tienen síntomas neurológicos. Y con los asintomáticos, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo se trata? No, porque los asintomáticos, hay que diferenciar el asintomático, que es el paciente que nunca va a desarrollar ningún síntoma, del presintomático. Es que la persona que tú la ves sin síntomas, pero dos días después los tiene. Está desarrollando la infección. Los asintomáticos no tienen ningún síntoma porque la palabra misma lo dice. No, generalmente son los más jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes, son los que más cursan con una enfermedad asintomática. ¿Cómo queda el cuerpo después de padecer coronavirus? ¿Queda alguna secuela? Aquellos que de repente les provocó síntomas muy graves que terminaron en el CTI, ¿quedan secuelas en los pulmones, por ejemplo? Una muy buena pregunta también. Lo que sabemos es que quedan ciertos grados de fibrosis, o sea, el pulmón queda más duro, fibrótico, y también quedan todas las secuelas de la propia estadía prolongada en la unidad de terapia intensiva. Ustedes saben que el promedio en Uruguay de los pacientes en terapia intensiva es de 15 días, pero hay varios pacientes que han tenido más de tres semanas o un mes de internación. Eso genera un impacto sobre el paciente muy grande, ¿no? ¿Y necesita un tratamiento continuado después de eso? No, el tratamiento específico para el virus, ustedes saben que no hay. Se hacen algunas alternativas, algunos antivirales y otro tipo de inmunomoduladores. Entonces, lo que requiere el paciente después de haber tenido esa tormenta de citoquina que le decimos los médicos, que es una inflamación muy exagerada de su cuerpo, queda con mucho daño, a veces renal, a veces cardíaco. El paciente necesita mucha fisioterapia para recuperarlo. O sea, que todo lo que es recuperación es lo que pasa a ser importante luego de que se supera el episodio de la infección, ¿no? El gobierno hizo mucho hincapié en las siguientes dos semanas son las más importantes, las siguientes dos semanas son muy importantes, ¿no? Como que se hablaba mucho de lo que iba a pasar en estos días, lo cierto es que se hicieron los test aleatorios en la construcción, como así también en los residenciales. Y, bueno, además de lo que se hace en todos los días que nos informan desde el Sistema Nacional de Emergencias y de Presidencia, no se ve, por suerte, ¿no? Se dispare la cantidad de casos positivos. ¿Usted qué piensa de por qué está pasando esto y por qué realmente se está logrando, por el momento, si bien se sabe que es muy dinámico, controlar esto? Me parece que lo perdimos de nuevo. Hola, hola. ¿Hola, ahí nos escucha? Sí, ahora sí. ¿Sí escuchó la pregunta? No, dice que la conexión es inestable. Escuché la pregunta, si ustedes me escuchan a mí. Sí, perfecto. Bien. No, el éxito de Uruguay, yo lo he comentado en otras oportunidades, es haber tomado medidas muy tempranas, ¿no? Y eso determinó que la transmisibilidad del virus fuera francamente disminuida. Por eso tenemos los números que tenemos. Al principio, cuando hacíamos una determinada cantidad de test, teníamos 10% de test positivos. Ahora, a lo largo del tiempo, tenemos un 3% globalmente y hay días que tenemos menos del 1% de test positivos. Eso está marcando que la diseminación del virus a nivel de la comunidad es realmente baja y se ha comportado mucho en brotes, ¿sí? Brotes intrafamiliares. Y en sectores puntuales. O brotes de otro tipo. Sí. Y es importante el aumento de los test en esta también análisis de lo que está pasando. Y más con la reapertura de la actividad, ¿no? También. Sí, hay probablemente que hay que repensar la estrategia. Una estrategia que funciona en un momento o que es necesaria en un momento puede ser cambiada en función de los resultados que uno va teniendo. Si usted para poder encontrar un positivo tiene que hacer 300 test, de repente tiene que repensar la estrategia, ¿sí? En un momento fue necesario aumentar los test, ahora hay que repensar cómo se va a seguir. Pero eso es un análisis que se va a hacer en el Ministerio de Salud Pública, epidemiología y con distintos grupos de asesores que hay, ¿no? En esta época, que es más fácil agarrarse una gripe o tener síntomas, digamos, algunos de los síntomas, una tos, un resfrío, un dolor de cabeza o quizás un poquito de fiebre, ¿cómo también saber que quizás hay que controlarse eso y no decir, bueno, es del frío o es del cambio climático o es que me agarré, o sea, no sé, que te agarraste frío o que te contagiaste una gripecita, ¿no? Como la importancia también de no descartar la posibilidad de que sea COVID. No, está muy bien eso lo que tú dices. Tenemos como un gran desafío, ¿no? Que es cuando empiezan a circular virus respiratorios estacionales, gripe, virus incisional respiratorio en los niños, etcétera, va a ser un gran desafío poder diferenciar. O sea, clínicamente no se puede diferenciar de COVID. Así que va a ser un desafío. ¿Cuál va a ser la estrategia? Claro, tampoco se le puede hacer exámenes a todos. Claro, pero ¿cómo hacemos entonces ante cualquier síntoma? Consultamos, obviamente telefónicamente, quizás para evitar el riesgo, pero ¿se consulta cualquier síntoma? Porque viste que a veces, no sé, nosotros hasta antes del 13 de marzo estábamos acostumbrados a que nos dolía un poquito la cabeza, un poquito la garganta, teníamos, yo qué sé, quizás un resfrío y no consultábamos al médico. Ya sabíamos que un ibuprofeno y bueno, y listo. Y como mucho dormir una siesta, descansar un par de horas, un día y a volver a la vida. ¿Ahora qué pasa? No, está bien. Creo que hay conductas tanto de los ciudadanos como del sistema de salud que cambió su forma de asistir, que van a tener que permanecer. La teleconsulta, la videoconsulta, el no ir a los... Si no es necesario a la consulta hospitalaria por cosas que sean mínimas. Usted tiene que entender también que las definiciones de caso para poder monitorear y hacer vigilancia epidemiológica se van modificando según la necesidad. De hecho, hemos tenido unas cuatro o cinco definiciones de casos diferentes que han ido en aumento de la sensibilidad para captar todos los casos posibles. Cuando empiezan a circular virus respiratorios, puede ser necesario que las definiciones de caso epidemiológicas sean cambiadas. Eso no es absoluto, pero son cosas que se pueden modificar. ¿Qué papel juega la vacuna contra la gripe? Es súper importante. Yo creo que hay consenso en que es muy probable que tengamos la campaña más exitosa de vacuna antiripal este año. Se está funcionando muy bien, fue un gran desafío montar una estrategia con toda la logística en el medio de una pandemia. Eso fue un gran mérito del Ministerio de Salud Pública, de sus coordinadores, de la lucha antituberculosa con su comisión, la comisión de vacunas. O sea, hay muchísima gente que trabajó para que esto funcionara bien. Eso va a determinar que probablemente circule menos influenza, menos gente se infecte de influenza, y también las medidas. Por supuesto. Las medidas de distanciamiento físico, el uso de la máscara. Sí, sí, el lavado de manos. Todos estos cuidados que estamos teniendo a nivel de salud van a hacer de que otros virus que andan en la vuelta no nos contagiemos, ¿no? Seguramente tengamos muchos menos resfriados, muchos menos situaciones de gripe. Eso es muy posible que ocurra porque ya tenemos datos publicados de otras regiones que ya pasaron por, coincidieron transitoriamente con virus estacionales, y sabemos que bajaron las incidencias de infecciones por otros virus. Claro, incluso me da la impresión que el tiempo juega, el clima juega mucho, ¿no? Ya en el cambio de estación hay mucha gente que se refiere simplemente por ese cambio, ¿no? Hay gente que es alérgica, que el cambio, la potencia a eso, a sentirse mal. Y, sin embargo, me da la impresión de que este sistema de salud que nos estamos cuidando va a hacer que no tengamos tantos contagios. Y estar más en casa. Claro, tal cual. Es probable que eso ocurra y sería bueno que ocurriera, ¿no? Claro. Julio, ¿cómo viene el estudio sobre los efectos de la vacuna BSG con el tema de los países que se dieron esta vacuna, que tienen menos casos comparativamente con otros países que no la tuvieron? Bueno, la hipótesis es una hipótesis alentadora. Es suficiente como para que uno pueda dar el paso y hacer un proyecto de investigación, como va a ser Uruguay y están haciendo otros países, pero se necesita más evidencia. Pero es suficientemente interesante como para ponerlo dentro de un proyecto de investigación y analizarlo, ¿sí? Bien, bien. Bueno, muy bien. La verdad que es un placer haber tenido tu compañía aquí en Desayunos Informales y sacarnos de muchas dudas a informarnos un poquito más sobre este virus. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Julio. A su gusto, Lucía, Victoria y Coco. Hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau. ¿Damos vuelta a la página? Damos vuelta a la página. ¡Gracias! ¡Gracias!